¿Exitosa prueba del sistema de seguridad para asilo bolsas? Efectivamente, hoy aquí en la ciudad de Río Cuarto, cumpliendo con las instrucciones que nos ha impartido el gobernador de la provincia, estamos en la búsqueda de recursos tecnológicos, de innovación tecnológica, para poder proveerle al sector agropecuario de herramientas que puedan contribuir a la seguridad de la producción rural y particularmente de los asilos bolsas, que como es de dominio público, ha habido hechos de vandalismo. Independientemente del propósito que los mismos tengan, es una gran preocupación para el gobierno de Córdoba. Hoy hemos tenido un contacto experimental que se ha realizado acá. Ha sido una prueba auspiciosa, nos vamos con un, por supuesto, moderado optimismo, pero el recurso tecnológico que se nos ha propuesto nos parece eficaz, está en pleno desarrollo y es posible que si esto finalmente se concreta, Córdoba se ponga a la vanguardia en materia de seguridad de silo bolsas. Esta es una clara decisión del gobierno de trabajar conjuntamente en seguridad con los productores, con las empresas de desarrollo tecnológico, para prevenir el delito, no solo en silo bolsas, sino que sirve también para un amplio espectro del agro. Por supuesto, eso le corresponderá seguramente a las expresiones del ministro Sergio Buso. Nosotros siempre sostenemos que con el sector agropecuario no tenemos una estrategia conjunta, tenemos una manera de vivir que hace la idiosincrasia de los cordobeses. El sector agropecuario y Córdoba es una misma cosa. Y por supuesto, todo lo que pueda hacer el gobierno de Córdoba en favor de la producción, que es nuestra columna vertebral, lo haremos. Ministro Buso, una valoración de este sistema experimental que hemos visto con éxito hoy, ¿cuáles van a ser los beneficios para el sistema del agro? Y los beneficios van a ser múltiples, pero en principio tener un sistema preventivo para tratar de evitar que hechos vandálicos generen perjuicio en el productor y en la producción de Córdoba y en la provincia. Por eso, cuando empezaron a principios de año a valorarse de una manera distinta hechos vandálicos, lo primero que hicimos nosotros del gobierno por instrucciones de nuestro gobernador es rechazar y condenar cualquier tipo de hecho venga donde venga. Eso fue muy claro. Después tratar de esclarecerlos y plantear también una política de prevención muy fuerte. Córdoba tiene las patrullas rurales que son un ejemplo de trabajo conjunto entre los productores y las fuerzas de seguridad. Pero bueno, hay que aprovechar la tecnología y por eso estamos muy contentos. Ya lo decía Alfonso recién, esta prueba seguramente, si se consolida, puede ser útil para que los productores tengan un elemento más para sentirse más protegidos. Así que Córdoba nuevamente va a seguir apostando a la protección de sus productores y de su producción. Creo que hoy apareció y pudimos ver una idea muy interesante, tecnología que se está desarrollando en el interior de Córdoba. Así que creo que va a ser una buena respuesta para la producción y los productores. Y van a poder acceder todos los sectores del agro de la provincia, lo que es algo muy positivo porque van a estar al alcance de los productores. Y sí, tenemos que buscar que esto sea para todos. No siempre las políticas públicas tienen que abarcar, incluir a todos los productores, sean grandes, medianos y pequeños. Tenemos que hacer una tecnología accesible al bolsillo de todos los productores. Y bueno, en eso estamos trabajando. Tenemos la suerte que interactuamos juntos, gobierno, mesa de enlace, a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario y de otras alternativas que fuimos generando. Y eso nos da pie para que podamos definir políticas públicas en ese sentido. Hoy, inclusive, en esta prueba están los representantes de la mesa de enlace. Y eso creo que va a ser muy bueno porque es una solución que todos estábamos esperando. Así que la verdad que nos vamos muy contentos. Me parece que es una respuesta que la producción y los productores estaban necesitando. Y va a ser nuevamente la definición política la que va a quedar muy clara. Nosotros siempre decimos que al campo hay que reconocerlo, estimularlo, pero también protegerlo. Esta es una forma de proteger el sector. Ministro, qué importante que es para los productores de la provincia, que Córdoba sea pionera en este tipo de tecnologías de seguridad. Bueno, para nosotros es pionera porque entendemos la importancia de nuestro sector productivo y para eso el sector, cuando tiene algunos problemas, hay que tratar de buscar respuestas y soluciones. Y en ese sentido, nosotros, más allá de ponernos a hacer interpretaciones de dónde vienen, cómo se puede hacer, cuántos hechos son, más allá de que sean muchos o pocos, lo importante es que es un problema para el productor, es un daño para el productor y la producción y para eso desde el gobierno hay que tener respuestas muy claras y contundentes, como me parece va a ser la incorporación de tecnología que seguramente va a dar una respuesta de mayor tranquilidad para nuestros productores. ¡Gracias!